Bienvenidos, en esta ocasión les voy a enseñar que podemos hacer con los cables en casa, los cables o cordones de nuestros audífonos que ya no sirven o que se lastimaron. Entonces les voy a enseñar como podemos reutilizarlos haciendo estos prácticos accesorios que pueden utilizar ya sea como llaveros, para que no se les vaya a perder el USB o las llaves. O yo lo estoy utilizando para esta como asas de mis carpetas hechas con cartón, también este tutorial lo pueden encontrar en el blog o en el canal de YouTube, el tutorial de como hacer sus carpetas o holders o maletines con cartón y tela y lo estoy utilizando como las asas. Entonces les dejo a su criterio para que lo van a utilizar después. En esta ocasión les voy a enseñar dos distintos tejidos, si se dan cuenta una técnica es esta y otra técnica es esta. Son similares y de hecho no vamos a necesitar más que trenzarlos de forma distinta, pero son dos técnicas distintas. También lo que les va a hacer la diferencia entre uno u otro cordón va a ser el tipo de cable que utilicen. Hay cables planos y hay cables redondos, aquí vemos la diferencia entre ambos. Este es con cable redondo, este es con cable plano y pues aquí están mis artífonos que voy a utilizar para esta manualidad. Entonces, bueno, vamos a empezar con unos amarillos y blancos para que se note la diferencia de lo que voy a hacer y que sea más obvio. Bueno, primero tenemos nuestros cables, vamos a buscar alguna estructura que puede ser como un arillo para nuestras llaves, una argolla, en fin, incluso un palillo, lo que nos sirva como estructura para mantener fijas nuestros cordones. Entonces, vamos a meter los dos cordones de esta manera y vamos a cruzarlos, así como se ven en pantalla. Una vez cruzados, vamos a doblar uno hacia un lado y el otro. Estoy utilizando colores distintos para que vean qué voy a hacer. Sin embargo, ustedes pueden utilizar el mismo color para su manualidad. Este es el primer paso. Y a partir de aquí podemos definir qué tipo de tejido queremos. Si queremos el tejido como este, entonces vamos a continuar pasando el cable de la misma manera, de manera paralela. Y metiendo los cordones o los cabos de los otros cordones por los huecos o los orificios. Y jalando un poco nuestros cordones o cables. Y así continuamos. Pasando uno por encima del otro y en los huecos metiendo nuestro cable. Este es para el primer tipo de tejido que les mostré. Que es este. Bien. Y para el segundo tipo de tejido. Simplemente vamos, en lugar de pasarlo hacia el frente, de manera simple, vamos a cruzarlo. De esta manera. Vamos a cruzarlo de esta manera. Y vamos a meter de nuevo los cables por los... Esta es otra forma de tejer nuestros cables. Si estamos tejiendo, tejiendo con las manos y utilizando cables. Y esta es otra manera de hacerlo. De nuevo, si cruzamos. De nuevo, si cruzamos. De esta manera. El tejido a la larga se va a ver distinto. De tal manera que la primera parte, conforme vayamos tejiendo, va a ver de esta manera. Y la segunda parte, cuando vayamos tejiendo, va a ver de esta manera. De acuerdo. Igual, con los cables que son redondos. Este es el más sencillo. El primero que les enseñé. Que solamente pasamos por enfrente nuestros cables. Y luego por los... Huecos de esta manera. Es la forma más sencilla. Bien. Espero que este video tutorial les haya gustado. Los espero en blogdetallefeminino.com Pueden seguirme en el canal. Pueden seguirme en Pinterest. En YouTube. Pueden seguirme en Instagram. Pueden seguirme también en Facebook. En fin. Estoy en diferentes redes sociales. Espero que este proyecto les haya gustado. Echa a volar su imaginación. Para que utilizarían este cordón. Puede ser una pulsera. Puede ser... Bueno, una infinidad de cosas. Y finalmente, si ustedes encuentran como reciclar los cables. Porque finalmente tienen... Es plástico con cobre. Si se utilizan... Si encuentran donde reciclarlos, pues pueden llevarlos a reciclar. Pero así ya no ocuparon tanto espacio. Y le dieron otro uso a estos cables. Espero que esta manualidad les haya gustado. Suerte en sus proyectos. Y... Saludos.